Hola a todos, es Zadolf, y hoy les traigo la tercera parte de la teoría crossover sobre que hubiera pasado cara Zorel aterrizaba en Dragon Ball. Recuerda haber visto las partes anteriores, como haber leído el volumen 6 de Supergirl, o también conocido como Supergirl New 52. También activen la campanita de las notificaciones para estar atentos a más contenido del canal. Comencemos. El universo habría seguido en su propia paz, y cara seguiría ganando reconocimiento como super heroína al estar salvando gente en el planeta. Cada vez siendo más veloz y fuerte que nunca gracias a que se dedica a entrenar, como también su hijo Gohan se convertiría en un héroe con el traje de Gran Saiyaman. Goten se volvería extremadamente fuerte a su corta edad, y también alcanzaría la fase del Super Saiyajin. Basaku y Tronk se convertirían en una competencia para este, y Gohan para también llevar una doble vida, asistiría a la preparatoria de Ciudad Satán. Conociendo a Videl, la cual en un día lograría descubrir que Gohan es el Gran Saiyaman, y uno de esos días iría con él para que le enseñe a volar. Aunque Gohan diría que en realidad él no es para nada un terrícola, y que volar es una habilidad propia de él, pero aún posee algo llamado Ki, que los mismos terrícolas han dominado. Él tiene la gran doble ventaja de potenciar sus habilidades kriptonianas con el Ki y la sangre Saiyajin, así que primero le enseñaría a concentrar su Ki para que pueda volar a simple voluntad. Días después presentaría a sus padres, y Videl se percataría de que Gohan es hijo de Supergirl, pero mantendría el secreto al ya cumplir con lo debido. Pasando unas cuantas semanas se realizaría el torneo de artes marciales, donde centrándose en el torneo infantil, Basaku y Tronks tendrían un enfrentamiento en el que este último ganaría por ser de clase alta. Pero Tronks se enfrentaría de Goten, y Goten con un simple golpe lo dejaría noqueado, aunque obviamente aprendiendo a controlar bien su fuerza. Para el torneo de adultos, Supergirl le enfrentaría a punta, y lo vencería sin darle oportunidad de darle un golpe. Piccolo estaría en la siguiente frente al supremo Kaiosama, pero se rendiría ante la presencia que sentía venir de él. Por siguiente estaría Videl contra Spopovich, y Videl perdería ante él. Luego vendría el enfrentamiento entre Gohan y Kibito, y Kaioshin intentaría paralizarlo, pero su técnica no tendría efecto ninguno, y Gohan sin tomar importancia decide vencer a Kibito. Tras ello Kibito le informa de Gohan y los demás el motivo por el que está en la tierra, y necesita saber el escondite de la nave de Babidi. Los guerreros deciden irse del torneo, quedando 18, y Basaku y Tronks como Mighty Mask. Mientras que Gohan y Kara con su visión de rayos X lograrían encontrar la nave de Babidi y dirigirse a esta, pero Babidi no vendría sin planes, y con su magia los transportaría a un planeta con sol rojo, donde los poderes de Kara no funcionarían. Mientras que los de Gohan si por la sangre Saiyajin, pero solo una parte de ellos, así que Babidi enviaría a Dedabura y Pui Pui a enfrentarlos y poder ganar algo de energía. Gohan se transforma en Super Saiyajin fase 2 y mantiene una pelea con ambos, mientras que Goku decide dirigirse al último lugar donde sintió el ki de Gohan y Kara, y claramente ellos lograrían encontrar la nave de Babidi y adentrarse en esta. Donde Goku tendría que enfrentarse a Yakon, y haciéndolo explotar por la gran carga de energía, y tras bajar deciden preguntar donde están Gohan y Kara. Babidi con una risa les muestra la bola de cristal donde están, y al ver que Gohan aún era capaz de enfrentar a Dedabura, decide usar magia sobre este para debilitarlo. Goku exige que se detenga, pero Babidi dice que los traerá de regreso cuando Majin Buu sea liberado. Los Saiyajin están de acuerdo y dan de su energía al huevo para despertar al monstruo, entonces Babidi transporta de vuelta de Gohan, Kara y Dabura, ya que Pui Pui fue acabado. Goten congela a Babidi con su aliento diciéndole que se olvidó de alguien más, y que no debe meterse con su familia. Gohan al recibir nuevamente los rayos solares soltaría un gran poder de golpe y con un puño atravesaría de Dabura, y matándolo con un Kamehameha posteriormente. Majin Buu se haría presente, y Vegeta decidiría enfrentarse a él como Super Saiyajin 2. Aunque su poder no rivalizaría completamente con el chicle rosado, mientras que Goten con su visión rayo X vería que Majin Buu tiene unos capullos de dos sujetos parecidos al supremo Kaiosama, y ya habría presenciado de que Buu se puede regenerar. Por lo que este vuela hacia él para abrir un agujero con un golpe, y se dejaría atrapar por Majin Buu al momento de regenerarse. Goten gracias a un campo de energía lograría entrar exitosamente, y sacaría los capullos de ambos Kaioshin, cambiando la forma de Majin Buu a Kid Buu. Todos percatándose de que incrementó más su poder sin ellos, por lo que Goten se convierte en Super Saiyajin y abre un agujero con un Kamehameha para lanzar los capullos de los supremos Kaiosama absorbidos, y luego reuniría algo de energía para desde dentro explotar a Buu sin dejar rastro suyo presente. Goten volvería a su tamaño normal, mientras que Kaioshin y Kibito asistirían al Kaioshin del Sur y al sagrado Kaiosama, y se los llevarían de regreso al planeta supremo agradecidos por la ayuda de todos. En el torneo de artes marciales, 18 habría ganado ante Mighty Mask y Mr. Satan. Después de algunos meses de haber vuelto la paz, Gohan se habría casado con Beedle, y otro año después despertaría el dios de la destrucción Bills. Bueno, con Whis tendría una conversación similar acerca de Freezer y los Saiyajin, pero al momento de Whis comunicarle que Freezer está muerto. Bills se preguntaría si algún dios Super Saiyajin tuvo que ver, a lo que Whis dice que en realidad no, sino de alguien de una raza nombrada kriptoniana, la cual no pertenece a ninguno de los 12 universos, y que mediante su báculo solo pudo ver que ella apareció después de que en el universo 7 se abriera una brecha dimensional que la llevó a la tierra, y terminó haciendo equipo con los Saiyajin, donde sus capacidades sobrepasaban por mucho a las de los Saiyajin, y que no tuvo problema en exterminar a Freezer congelándolo con su aliento. También el padre de Freezer fue acabado por el hijo de la kriptoniana y el Saiyajin Goku, y desde entonces los Saiyajin también fueron capaces de alcanzar el Super Saiyajin. Ahora se encuentran en el planeta tierra, y Bills exige ir a la tierra para averiguar más. En la tierra se estaría celebrando el cumpleaños de Bulma, y los supremos Kaiosama anticiparían antes sobre la llegada del dios de la destrucción a la tierra. Este llegaría, dejando impactado a Vegeta tras los recuerdos que este tenía de pequeño al ver como puso de rodillas a su padre. Bills simplemente dejaría la pregunta sobre si conocen a algún dios Super Saiyajin, cosa que ninguno de los presentes sabría. Bulma distraería a Whis y Bills con la comida de su fiesta, haciendo que ellos se calmen y disfruten de unos buenos platos. Sin Majin Buu no habría algún acontecimiento para que Bills se enfurezca, si no fuera por la intriga de Goku de saber de aquel dios Saiyajin. Pidiéndole permiso a Bulma de usar sus esferas para poder consultarle al dragón de aquella leyenda, tras invocarlo le haría dicha pregunta a la que el dragón contestaría temerosamente ante la presencia del dios. Entre todos estarían dispuestos a que Goku se convierta en aquel mediante dicho ritual, ya que para Gohan o Goten sería mucha energía que soportar. Por lo que Goku recibe la ayuda de Gohan, Goten, Vegeta, Nappa y Raditz, obteniendo una nueva apariencia con la cual enfrentar al dios de la destrucción. Bueno, la batalla entre ellos no sería muy diferente, debido a que Goku contaría con las mismas capacidades que el original. Mientras que Goku al irse agotando, Kaería a ayudar en la batalla, en lo que Bills espera que ella demuestre lo poderosa que es como para parecer invencible ante cualquier rival. Bills elevaría un poco más su poder, mientras que Goku y Supergirl lo atacarían juntos. Kara se desgastaría menos, ya que en la atmósfera recibiría la energía de los rayos solares. Gohan no se queda atrás y se convierte en Super Saiyajin fase 2 para ayudar a sus padres, donde esta vez daría gran parte de su poder al tener en cuenta que enfrenta al dios de la destrucción, y así Gohan se movería a velocidades bastante altas que complicarían a Bills. Donde Goku y Supergirl se quedarían sorprendidos de que al fin Gohan esté demostrando una de sus mayores capacidades como Saiyajin kriptoniano. A Bills le costaría seguirle el paso a Gohan, quien estaría por cargar un Kamehameha para comprobar si es capaz de resistirlo, pero Whis aparece enfrente usando una técnica con su báculo que tiene que ver con la magia, lo que haría de Gohan detenerse. Y Whis diría que si siguen así, el universo podría destruirse, donde Gohan comprende, y junto a Goku y Supergirl regresan a la tierra. Bills felicitaría la batalla que tuvo, y decide irse junto a Whis de regreso a su planeta, aunque Bills decidiría ponerse a entrenar al darse cuenta de que tuvo un reto a su altura. Tiempo más adelante, Goku, Vegeta, Nappa, Rabbids y Kara se irían a entrenar con Whis, mientras que Gohan se quedaría para cuidar a Pan, porque Videl dio a luz. Mientras que Goten de vez en cuando entrenaría con Trunks y Basaku, a pesar de la inferioridad de poder en estos. Sorbet y Tadoma meses adelante llegarían a la tierra tras investigar sobre las esferas que hay en el planeta, así logrando arrebatarle a la banda Pilaf estas mismas y llamando al Dragon. Gohan de momento se encontraba salvando gente como Gran Saiyaman, y por curiosidad se acercaría a Shenlong, percatándose de que unos soldados con la armadura que solía usar Freezer y su ejército pensaban resucitarlo. Gohan simplemente los desintegra con su visión solar, y la banda Pilaf se queda con sus deseos. Bueno, meses más adelante Gohan y Goten también irían a entrenar con Whis, y ellos alcanzarían la fase del Super Saiyajin azul como los otros Saiyajin. Aunque igualmente Gohan estaría pendiente de su hija Pan, ya que siendo una pequeña y su comportamiento de jugar con todo también tendría que manejarlo para que no cause destrucción o algo por el estilo. Un día cualquiera llegaría Champa con Vados para hacer una competencia de comida con Bills, en la que Bills terminaría ganando, y Champa decide organizar un torneo entre 5 participantes a cambio de las super esferas. Champa y Vados van en busca de sus participantes, mientras que en el universo 7 participarían, Goku, Vegeta, Gohan, Kara y Piccolo. Goku y Vegeta con Nappa y Raditz deciden entrenar por 3 años en la habitación del tiempo, mientras que para Gohan y Kara no les sería necesario, ya que aprendieron mucho de Bills y Whis. Bulma por su parte ya había construido el super radar del dragón, y Gohan con su gran velocidad había ido con este a investigar el universo 7 para encontrar la última super esfera, percatándose de que es el planeta sin nombre. Por lo que decide esperar a que llegue el día del torneo para liberarla, así en el mismo día, Supergirl, Gohan y Goten se encargarían de llevar a todos al planeta sin nombre en unos objetos resistentes para que no se destruyan con la velocidad. El primer combate se daría entre Goku y Botamo, siendo este último vencido por la debilidad de sus piernas. Posteriormente como Super Saiyajin enfrentaría a Frost, donde aquí cometería el error de confiarse y ser golpeado por la aguja. Supergirl se percata de dicha debuja y del veneno que trae consigo misma, y con dicho reclamo descalifica a Frost. Goku no se sentiría del todo bien, así que Piccolo toma su lugar y enfrenta a Magueta, quien le traería complicaciones debido a la gran resistencia de su cuerpo. Piccolo carga un macanco sapo y llama chatarra a Magueta, donde lanzaría su ataque y lograría derrotarlo al herir su espíritu de lucha. Posteriormente pelearía contra Kyabe, y Piccolo le dice que se transforme en Super Saiyajin o perdería rápido. Kyabe dice no ser capaz de eso, por lo que Piccolo al recordar que la ira influía en alcanzar la transformación, actuaría parecido a como hacía su padre, y lo provocaría mencionando lo poco que ha progresado su raza, y que una vez finalizado el torneo irá por ellos para acabarlos. Kyabe se enfurece tras oír eso y logra alcanzar el Super Saiyajin, con el que lograría vencer a Piccolo al también encontrarse cansado. Vegeta es el siguiente en pelear, y decide pasar de inmediato al Super Saiyajin azul para demostrarle a Kyabe que hay un nivel mucho más alto al que ha visto, derrotándolo con dicho estado. Posteriormente entraría Gita a la plataforma, y le exige a Vegeta rendirse porque le podría ir peor. Vegeta se opone ante lo dicho y decide ir con todo desde un principio, pero sus ataques no tendrían efecto y sería golpeado sin llegar a percatarse de lo que ocurre. Pero al pasar algunos minutos lograría acertar unos golpes al cambiar su estrategia, donde Gita al ver que está a punto de descifrar su técnica, decide ir más en serio, incrementando su toquito bachi y poniéndose delante del Saiyajin, venciendo al Kuaya a estar cansado. El turno siguiente pasaría a ser de cara, la Kuaya pudo darse cuenta de lo que hace el legendario asesino, y ella se adentra diciendo que puede empezar cuando quiera. Hit le dice que aunque haya visto su técnica, ya no sería lo mismo que antes haya haberla incrementado. Cara dice que entonces demuestre si su salto del tiempo es capaz de competir con su velocidad, a lo que la batalla comienza, y Hit usa su toquito bachi. Donde su técnica sería detenida al supergirl usar su super velocidad y golpearlo antes de que él pueda atacar, dejando sorprendido a Hit, quien decide usar su máximo poder con la restricción de poder asesinar. Hit nuevamente incrementa su toquito bachi, y Cara recibe unos golpes que la dejarían sorprendida. Por lo que compite nuevamente contra Hit, el cual detendría con dificultades a veces a Cara con su toquito bachi, pero al irse desgastando al tener que usarlo muy a menudo, terminaría siendo arrojado de la plataforma al no alcanzar a hacer otro a tiempo. Cara ganaría el encuentro junto al universo 7, donde posteriormente aparecería Zeno para felicitarlo del torneo, y que planea hacer un torneo entre todos los universos para un futuro. Zeno se marcha del lugar, mientras que Champa y Vado se marchan entregando sus 6 super esferas, donde la última del universo 7 sería liberada después de un golpe de cara hacia el planeta, y Super Shenlong sería llamado con el objetivo de restaurar la tierra del universo 6. Cara había quedado con la curiosidad de poder usar en otra ocasión las super esferas y preguntar acerca de su verdadero universo y su planeta, y encontrar una manera de ir allí por momentos. La paz regresaría para la tierra, y Zeno llamaría a Cara para jugar en su planeta tiempo adelante, conociendo al gran sacerdote Baisinkan. Después de que Zeno estuviera satisfecho de jugar con la Kriptoniana, habría aparecido Kus, la ángel del universo 11. Cara preguntaría quién es y de qué universo viene, ella dice que su universo es el 11, y que al no tener dios destructor en su universo es retirada del cargo. Cara pregunta cómo fue que murió, a lo que ella solo dice que un aprendiz de Kaioshin mató al Kaioshin de su universo y desapareció después, y que la vida de un Kaioshin y un Hakeshin están ligadas. Pero que mejor Zeno no se entere de ello, o las cosas podrían empeorar. Cara regresaría a la tierra, y el supremo Kaioshin habría comunicado a los demás de que Zuno lo llamó, porque un aprendiz Kaioshin que se hace llamar Zamasu le preguntó todo acerca de las super esferas y de Cara Zorel. Cara pregunta a qué se debe todo eso, ya que escuchó que en el universo 11 ya no hay dios destructor, donde Whis dice que probablemente vio el torneo en el dios 2, y que decidió robar el anillo del tiempo matando a su maestro, ya que tendría que esperar un año para usar las super esferas. Por otro lado, Zamasu habiendo ido un año al futuro, habría pedido a Super Shenlong robar el cuerpo de Gohan al tener unas capacidades competentes con las de un ángel al tener sangre Saiyajin y Kryptoniana. Pero mientras trataba de acostumbrarse a la velocidad de este, habría logrado abrir una brecha temporal que lo llevaría a un multiverso distinto al que pertenece. Aunque habría intervenido en el tiempo, donde con su velocidad logró retroceder en el tiempo, y cerró la brecha que llevó a cara al universo de Dragon Ball. Dejando a la del universo 7 como una remanente de tiempo suya, Black Gohan igualmente habría decidido ir al futuro del universo DC para ver si podía encontrar guerreros más fuertes que los que vio en el torneo, y ver si el poder de cara podría ser parecido o mayor al que vio en su multiverso. ¿Qué pasará con Black Gohan en el universo de los DC Comics? ¿Será que los guerreros de Dragon Ball tengan oportunidad de encontrarlo y arreglar las cosas? Eso y más en la parte siguiente, espero su buen apoyo en esta parte como en las anteriores y dejen algunas ideas. Recuerden seguir también a canales amigos puestos en pantalla final, y dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.